Elena María Pérez García, en su libro nos presenta el íter recorrido para conseguir, ordenar y elaborar un manual operativo enfocado a la gestión económica de los centros docentes públicos. Dejando al margen conceptos y teorías económicas, se ha centrado en elaborar unas instrucciones que resuelvan el mayor número de situaciones de esta complicada gestión con la convicción de que, por un lado, los recursos económicos son un elemento indispensable para realizar una buena educación y, por otro, que una enseñanza de calidad supone una buena gestión del gasto previsto en el presupuesto. ¡Gracias!